Fue un hombre que practicaba deporte por este pasaje alicantino, el que dio la voz de alarma en torno a las 7 y media de la mañana. Aseguraba que veía lo que parecía una especie de restos humanos en llamas y hasta aquí en pocos minutos acercaron varios efectivos de la policía judicial, policía científica y también bomberos. Fue precisamente en este punto que estáis viendo ahora mismo, donde los agentes de la Policía Nacional se encontraron un torso descuartizado, sin extremidades ni cabeza. Y a pocos metros de aquí, concretamente en este punto exacto, es donde se encontraron una maleta, pero ni el rastro del resto del cuerpo. Lo que se está haciendo ahora, se trasladó rápidamente el cuerpo al Instituto de Medicina Legal y se le va a practicar la autopsia, para conocer tanto si se trataba de un hombre como de una mujer y también la causa exacta de la muerte. Pero la principal hipótesis que maneja la Policía Nacional en estos momentos es que se trate de un ajuste de cuentas. Durante todo el día de ayer, efectivos de la Policía Nacional, también con medios aéreos, con drones, estuvieron buscando el resto del cuerpo en esta zona, pero ni rastro de las extremidades ni de la cabeza. Como decimos, la principal hipótesis sobre la que trabaja la Policía Nacional es que se trata de un ajuste de cuentas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!